Hola, hola traders de CryptoLoy, espero que estén bien Ayer les hice un video, pero bueno, quedó sin audio, no sé por qué razón Sin embargo, bueno, ya hoy vamos a hacer una revisión y un resumen súper rápido Principalmente la historia de Ethereum Classic, por eso estoy buscando short más o menos en esta área Toca tener cuidado, porque bueno, la transferencia de los mineros de Ethereum y de Ergo Están pasándose a ETC y más cuando Vitalik anunció que Ethereum Classic sigue siendo la matriz del proyecto de Ethereum Entonces toca estar ahí atento más a los fundamentales Sin embargo, esta resistencia por repetición de mercado me da que podemos tener un retroceso acumulativo Una caída acumulativa aquí para seguir cayendo, es lo que podría pasar Uno que tenemos este impulso tomado por el mismo suelo de esta tendencia semanal Y bueno, aquí jugaríamos el mismo movimiento que estaríamos en esta zona para buscar short Si nosotros lo vemos en el diario, pues se observa que aquí tenemos también dos suelos El suelo, perdón, un impulso, aquí el descanso, aquí el descanso En este punto ya estamos en un máximo donde el mercado podría ser intentar varias veces romper la resistencia Y si todo salga a nuestro favor, pues tendríamos un retroceso aproximadamente hasta esta área Hasta la área entre los 20 y los 17 Pero un TP bastante corto pudiese ser hasta este objetivo Que confluye con este movimiento, hasta este movimiento entre los 28 Entonces para que estemos ahí atentos de que el mercado Por mucho que caiga va a seguir intentando hacer un doble techo, un triple techo y seguir cayendo Es lo que yo espero que suceda Entonces ojo aquí a los nuevos intentos de retesteo en esta área en Ethereum Classic Por otro lado, les quería hablar sobre Bitcoin Este es un análisis de Bitcoin que yo envié hace mucho rato Lo tengo por aquí Se los voy a compartir para que más o menos lo vean Ah, esto fue en los 60 y algo No, aquí este Cuando estábamos por ahí en los 30 y algo Vamos a llegar aquí donde el mercado iba a dar un respiro Un respiro al mercado para subir Hasta los 31, más o menos 32 Que es lo que había marcado yo en esa área para luego volver a caer Pero hay algo que estamos dejando pasar por alto Ya les voy a decir por qué Muy probablemente temporal Algo temporal estuviésemos hablando de un doble suelo Que se puede ocasionar en el mercado de Bitcoin Esto ya se dio Esto es a nivel Wyckoff Donde aquí estamos retesteando esta área Para seguir cayendo Es decir, subir aquí Subir aquí en el rompimiento del rango para seguir cayendo Muy probablemente el Bitcoin aquí suba hasta este rango Puede ser entre los 30 y los 40 Ya vamos a revisar qué puede pasar Es decir, meterse sobre esta especie de rango Aquí, que está aquí Vamos a marcarlo aquí Digamos que este es el rango Y que el mercado en Wyckoff hiciera esto No lo sabemos Pero es lo más probable Ya les voy a explicar por qué Entonces, para eso Necesitamos ir a revisar rapidito El índice de Bitcoin Que es el BLX Entonces, si nosotros revisamos lo que es el BLX Nos vamos a dar cuenta del ciclo P Que yo normalmente siempre les menciono desde hace años El ciclo P que es el botón y el suelo Entonces, ¿qué sucede con esto? Que es cuando el mercado ya encuentra La cantidad de días estimados Entre el cruce de 350 periodos y 111 periodos O 111 periodos y 350 periodos Entonces, lo más increíble de esto Es que cuando nos encontramos con el top Un año después del halving Hasta que se produce el P-cycle button Pasa un promedio de 420 días Entre diciembre del 2012 Del 2013, perdón Y enero del 2014 Hasta enero del 2015 Es decir, hasta el siguiente año Luego, después del próximo halving ¿Qué sucedió? Volvemos a ver el P-cycle top Y aquí en el bottom Pasa aproximadamente en el testeo 420 días ¿Sí? ¿Desde qué fecha? Nosotros observamos Desde diciembre Después del halving Y enero Después del halving ¿No? Entonces, aquí Ahí obviamente es lo que yo estimo Que podría pasar Así como está sucediendo ahorita Que el mercado No estaba en el halving Sino que tuvo un crecimiento agresivo Pero claro, después de una bajada ¿Para qué? Para entonces con las políticas monetarias A ver que se genera una nueva inflación Por el gasto Por la demanda que hay Y el mercado vuelve a hacer un testeo Yo lo que estimo Que el mercado actualmente Si nosotros medimos Desde el P-cycle bottom Hasta donde estamos actualmente Que ya salió Hay un promedio de 440 420 días Y A pesar de que las tasas de interés suban Ya este es un análisis Que yo tenía desde hace Más de un año Muchos meses Tenía este análisis Desde aquí De los 49 Más o menos Íbamos a caer Y estaría a subir Obviamente Llegar a 200.000 No va a suceder Así de la noche a la mañana ¿No? Sin embargo Pues podríamos tener Un crecimiento Hacia los 27 Que yo más o menos Es donde yo digo Que ahí podríamos tener Un retroceso Que quizás no es para caer Agresivamente Sino que Como estamos en el P-cycle bottom El mercado suba Nos engaña Haga esto Y luego caiga Otra vez a esta área Y si el precio Confirma De que estamos aquí En esta posición Nosotros podríamos Seguir subiendo Sí Pero obviamente Esperando el ciclo Del halving Pero como estamos En el ciclo del Nasdaq Que es cuando sube Cada dos años Y cae cada dos años En el 2020 El Bitcoin El Bitcoin Y el Nasdaq Subieron En el 2022 Estamos siendo bajistas Pero ya estamos llegando Al final Para entonces Que darle Una buena salida Al presidente De los Estados Unidos Porque no quieren salir Como siendo ellos Los que Crearon la debacle A nivel mundial ¿No? Ahora bien Esto es más o menos Al nivel macro Lo que yo estimo Dependiendo De las políticas monetarias Vamos a saber Que va a suceder En los 27 En los 28 En los 29 En los 30 Si es que vamos a caer ¿Sí? Hasta los 13.000 11.000 Más o menos Que yo tengo La zona de reacción Súper fuerte Que yo les compartí En el mercado Pero por ahora En el P-Cycle Button Me da que el mercado Aquí puede tener Una recuperación Inclusive Llegar a los 40 Meterse en el rango Y volver a caer ¿Sí? Más o menos Hacer algo parecido a esto O muy parecido a esto Que es una recuperación Para luego volver a entrar Más o menos Así lo que yo les Venía mostrando Por otro lado Tenía también Otro análisis De Bitcoin Vamos a revisar Si es este No recuerdo No, este no es Creo que es acá Donde les decía Que Estamos En la repetición Del 2018 Aquí Prácticamente ¿Sí? Miren esto Donde el mercado Aquí en julio Tendríamos este tipo De movimiento Tendríamos este tipo De movimiento Entre los 26 27 Más o menos Tener una caída Un rango Y empezar a caer Solamente Eso va a suceder Si pasan dos cosas Que las políticas Monetarias Ya empiecen A dejar de ser Un poquito restrictivas ¿Sí? O si van a ser Más restrictivas Entonces por ahora El mercado Va cumpliendo A la perfección El análisis Que nosotros teníamos ¿Qué es lo importante De Bitcoin? Uno Que el diario No pierda los 20.700 Que es esta área Es la área clave ¿Sí? Porque aquí Es donde está La directriz bajista Por mucho que suba Bitcoin Puede llegar aquí Todavía En los 20.600 20.700 Somos alcistas ¿Sí? Pero no podemos perderlo De perder nosotros Esta directriz Nosotros vamos a seguir cayendo ¿Sí? Entonces por ahora Nosotros estamos asegurados Con nuestras posiciones Entonces mi objetivo Es llegar Aproximadamente Aquí hasta los 27 Que podamos subir Eso lo vamos a ver Más adelante A medida que Vamos viendo Cómo van sucediendo Las políticas monetarias Y cómo se comporta El mercado En este punto Porque podríamos ver Esta repetición Todavía no lo creo Porque es que el mercado Hay algo Hay algo Que Normalmente Los Los osos Cometen un error Comportarse Bajista En un mercado bajista Cuando ya hay fondo Entonces probablemente Nosotros estemos ya En el fondo Del mercado Por otro lado Si nosotros observamos Aquí En el P-Cycle Button Si nosotros revisamos Aquí también En el Realize Price Ya les voy a explicar Que en el Price Model Y esto Si nosotros revisamos Esto En el P-Cycle Pues bueno Ya estamos en el Top Lo otro que Toca Ok En el P-Multiple Yo hace meses También les dije Que cuando estemos En la zona verde Es momento De acumular Si le sumamos A eso El El que Si le sumamos A eso El P-Cycle El ciclo P-Pi Pues obviamente Vamos a Vamos a seguir Subiendo Si le sumamos El Hitmap Con la media móvil De 200 periodos Vemos que estamos Trabajando sobre ella Y el mercado Está tratando De recuperarla Es decir De no quedar Por debajo En el cierre mensual Eso es muy importante También En este punto Es donde nosotros Estamos en las Fases de De acumulación Y de desconteo Por ejemplo Aquí ya Confluye con el ciclo P-Pi Donde estamos en máximo El mercado empieza a caer Aquí estamos en Fase de acumulación El mercado sube Testea Para comenzar El ciclo Aquí el máximo La fase de agotamiento La fase de acumulación La fase de agotamiento La fase de acumulación Sube y testeamos En este momento Fase de agotamiento Que ya sucedió Y ahora La nueva fase De acumulación Entonces Podríamos ver Un rompimiento Y un testeo Hay que dejar La pregunta abierta Y ver como van a venir Las políticas monetarias Por otro lado Si nosotros Vemos también Lo que es El precio Realizado ¿Si? Que es La línea naranja Es un precio Que confluye mucho Con las reacciones Pero tiene variaciones A la baja Yo me dejo llevar Siempre por el Cumulative Value Days Destroyed Que es prácticamente Los días acumulados Destruidos Del antiguo inversor Al nuevo inversor Es decir Que el antiguo inversor Se cansa de holdear Vende en pérdida Que es lo que se puede llamar Como capitulación Y el nuevo inversor Aprovecha ¿Si? Entonces Esta media Está en los 15.585 Y es a lo que me refiero Que hay que estar Muy atento A las políticas monetarias Porque si nosotros Repetimos lo que pasó En julio Podemos tener un movimiento Y automáticamente Volver a caer ¿Si? Entonces Dependiendo de que Sucede en esta área Y como estén las políticas monetarias Es lo que vamos a Decidir a operar En el mercado Entonces Mucho cuidado Con esto Lo que si les aseguro Chicos y chicas Es Atentos al P-cycle Porque Mayormente No se equivoca No quiere decir Que esta vez Tengamos la razón Sino que Es momento De pensar En que Muy probablemente El precio Va a tener una reacción Y lleguemos A la zona Entre los 18 Y los 20 A hacer un suelo Semanal Para seguir subiendo Esperando el halving Así como sucedió En este punto Subimos Y luego Volvemos a caer Agresivamente Pero nos podemos montar Como ya venimos En el mercado Lo otro que toca ver Es también Que esta directriz Parábola Alcista Pues el mercado Puede llegar fácilmente A esta zona Y de aquí Buscar un rechazo Y quien quita Y se de la oportunidad De crear Este tipo de suelo Uno no lo sabe O el mercado Empieza a rankear En esta zona Para seguir subiendo Entonces toca Tener mucho cuidado Y atento Lo que si les sugiero Es Estar atento En el Tyrion Classic Nos puede dar Varias oportunidades De short Así que Vamos a estar atento A Tyrion Classic A lo que pueda suceder En esta área Puede que haya Que vaya a ser acá Si nosotros observamos Aquí Tenemos Un rechazo En el 50% Y aquí La extensión Al 2% Pero En 4 horas Ya También Hoy es Fin de semana Ya hay que Estar atento Pero en 4 horas Muy probablemente Se forme un doble techo Para poder cazarlo Así que Atentos A Tyrion Classic Lo que sea Lo que sea